Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, hoy te voy a platicar de las calumnias que está lanzando el gobernador de Guanajuato al presidente Andrés Manuel López Obrador, además del cochinero en el que están convirtiendo o en el que convirtieron gobiernos anteriores al sistema de salud y el cómo se pretende sanearlo. Además te voy a platicar cómo están usando este saneamiento del sistema de salud en contra del presidente de la república, aquí te voy a explicar con peras y con manzanas cómo está realmente la situación. Esto y más aquí, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha, si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo en este momento. Mi nombre es Christopher Arroyo y te platicaba en el intro que este gobernador de Guanajuato está pretendiendo salirse del pacto federal, ya amenazó a funcionarios de Andrés Manuel López Obrador, ya le mandó un mensaje por la prensa al presidente de la república y ya está haciendo su berrinche. Todo porque el presidente de la república está haciendo recortes millonarios en distintas materias, en este caso los políticos del PAN quieren jugar con un tema muy sensible que es el de la salud. Lo cierto es que durante muchos años se gastaba mucho dinero en salud y es que, pues bueno, no es bueno escatimar en recursos en esta materia. Lo que sí es bueno es evitar que hagan sus negociazos, que hagan el robo hormiga, que empiecen a sacar dinero, que empiecen a comprar medicamentos a sobreprecio, que empiecen a contratar servicios a sobreprecio o que nunca se entregan. Eso es lo malo y eso es lo que se quiere evitar con los recortes. Es cierto, el sistema de salud de nuestro país ha sido durante muchos años deficiente, pero el problema del sistema de la salud no se va a resolver con más millones de pesos. Al contrario, se resuelve con menos dinero para identificar dónde estaban las fugas, dónde está ese dinero que se invirtió y que al final nunca llegó al derechohabiente o que al final nunca llegó a la persona que se encontraba enferma o a que al final nunca llegó a las familias que lo necesitaban. Bueno, yo te puedo platicar de muchas experiencias que han tenido mis familiares, amigos en sistemas de salud en los que es cierto no hay medicamentos, pero no hay medicamentos no porque no haya recurso. No hay medicamentos porque los encargados de comprar los medicamentos están comprándolos a precios más elevados. Y bueno, para no hacerte el cuento más largo, tal es el caso de Guanajuato. Y te voy a platicar qué es lo que está diciendo el gobernador, todas las calumnias que está lanzando, está diciendo que se va del Pacto Federal. Aquí está, aquí lo tienes en tu pantalla, es el gobernador, pues el que está al lado de nuestro presidente. Es un gobernador panista del estado de Guanajuato, un estado que ha sido un bastión blanqueazul durante muchos años, desde que salió Fox hasta el momento. Este momento sigue siendo un centro de panistas muy importante en el país, un centro sin duda de irradiación panista, de recursos, pero que ahora pues se quieren, creen que les va a alcanzar para hacerle frente al presidente y amenazar con que se salen del Pacto Federal. Dice, Diego Sinoé amenaza con salirse del Pacto Federal si Andrés Manuel López Obrador recorta apoyos a la salud. Diego Sinoé exige más presupuesto para el estado de Guanajuato, como deben hacer todos los gobernadores. Al final de cuentas, esto se trata de luchar por su estado, pero no con las amenazas con las que está haciéndolo el gobernador de Guanajuato. Dice, si el gobierno encabezado por el presidente AMLO recorta los apoyos para el sector salud de la entidad, el mandatario estatal Diego Sinoé planteó que si el gobierno de López Obrador le recorta ocho mil millones de pesos para el sistema de salud de Guanajuato, no tendrá sentido que el estado continúe en el acuerdo federal. El gobernador Sinoé precisó que Guanajuato es uno de los estados con mayores aportaciones tributarias, por lo que dijo, no contamos con el recurso para el mantenimiento del sistema de salud, pero no estamos dispuestos a entregarlo, cuesta trece mil millones de pesos más o menos, de los cuales ocho mil los da la federación y cinco mil los pone el estado. Somos, si no, el único a nivel nacional que les pone más. Pues sí, es cierto, o sea, el sistema de salud sale caro y pues es una inversión importante para todos, incluso lo es también para el presidente. Pero de eso a que estén exigiéndolo, que nos vamos a salir del pacto federal, que Guanajuato puede solo sin México, no sé si recordarás que ya un alcalde panista estaba planteando la idea de pedir hasta la visa para entrar a Guanajuato, que se cree, pues no sé de dónde se crean estos señores, no sé cómo crean que tienen al estado, pero lo cierto es que pues al estado lo tienen muy abandonado, lo tienen muy desangelado, no hay inversión, no hay políticas públicas de calidad, ya se quieren endeudar. Ah, ¿por qué? Lo que está diciendo este gobernador es decir, ah, si no me das, Andrés Manuel López Obrador, lo que te doy, me salgo del pacto federal, pero el trasfondo de salirse del pacto federal es endeudar a los guanajuatenses a pagar el costo de la campaña de este señor, porque resulta que Miguel Márquez era el exgobernador de Guanajuato, resulta que Miguel Márquez hizo un programa de entregas de tinacos en la entidad, y esto fue para apoyar al candidato del PAN, Sinué, el que es gobernador ahorita. Y ahora no hayan cómo pagar esos tinacos, no hayan cómo pagar las dádivas que desde el gobierno el PAN utilizó para poner a su candidato y ganar la gobernatura. Entonces todo este pretexto que se agarran, que de la salud, que se agarran de aquí, que se agarran de allá, es únicamente para pedir prestado más dinero y endeudar a la gente de Guanajuato. No es posible que los políticos traten de utilizar la sensibilidad de los ciudadanos mexicanos de manera en que usan la salud para chantajear al presidente de la república, de manera en que usan la salud de los mexicanos para decir que se están haciendo malas cosas. Y todo se trata exclusivamente de que el sistema de salud durante muchos años ha estado podrido y se está tratando de hacer una depuración. Lamentablemente, para todos nosotros, pues sí, muchos sufrimos del recorte a la salud, pero a la larga este recorte nos va a permitir saber en dónde estaban las fallas y en dónde se estaban gastando el dinero extra que estaba ahí. Porque tú y yo somos testigos del robo hormiga, del robo millonario, del negociazo de las farmacéuticas, de ir a vender al IMSS a sobreprecio, no entregar los medicamentos y vendérselos después al IMSS de otro estado, por ejemplo. Entre otras tantas fallas, entre otros tantos robos que tiene el IMSS, también somos testigos de cómo cobra gente incluso sin trabajar. Somos testigos de cómo a veces llegan hasta tarde algunos, porque hay gente muy honorable en el IMSS, pero hay gente que llega tarde, que checa temprano, que le pide a sus amigos que chequen. Entonces, después se van a tomar el café, se van a desayunar, trabajan media hora y se salen a comer. Entonces, tenemos que poner mucha atención en los recursos que se entregan a la salud y no por eso vamos a culpar al presidente de lo que se está viviendo con las familias mexicanas, no por eso vamos a culpar al presidente de las fallas de las otras administraciones. Tenemos que encontrar el prietito en el arroz, tenemos que encontrar dónde se está fugando el dinero, los millones que se le están entregando en presupuesto a la salud. Y bueno, no tenemos que dejar que barbajanes como este gobernador de Guanajuato quieran utilizar los temas de salud para excusarse, para pedir una deuda millonaria y pagar los gastos de su propia campaña, que al final los van a tener que pagar la gente de Guanajuato, abusados con estos panistas, señores de Guanajuato. Ustedes más que nadie saben cómo está el estado y cómo están viviendo. Hay que despertar. Si ya los panistas no les dieron resultado, pues hay que mirar a otros horizontes y hay que tener bien en cuenta los valores que se buscan, que se tenga un estado tan importante como el estado de Guanajuato, pero no tan importante como para prescindir del pacto federal, como lo plantea este señor, como lo plantean hacer con la división. Mira, aquí te platico lo que se dice del desvío de recursos públicos. No te lo inventé yo, dice por medio de redes sociales Ricardo Sheffield, quien también contendió por la gobernatura de Guanajuato, señaló que Diego Sinué quiere endeudar a los habitantes de Guanajuato con 5.350 millones de pesos. Una deuda pública para pagar lo que el exgobernador Miguel Márquez utilizó para financiar la campaña. 8.400 millones de pesos. Imagínate nada más lo que se quieren embolsar, lo que quieren endeudar al estado de Guanajuato. Yo les mando un abrazo a la gente de Guanajuato, muchas gracias por ver el canal, le mando saludos a toda la gente que nos hace el favor de ver el canal. Recuerda que la historia la hacemos todos, infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.